¡Suscríbete al canal! 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 se necesita la aparición de un héroe. Bueno, de eso no estoy seguro, pero nuestra historia está cambiando totalmente. Yo soy el campeón del mundo y no voy a huir como un cobarde. Mientras Mr. Zavar esté aquí, no tiene nada de que preocuparse. Espero que así sea. Ocult tuvo que sacrificar su vida para derrotar a Zed, el androide más terrible de toda la historia. Pero Zed regresó a cobrar venganza y esta vez Gohan tuvo que eliminarlo. Y la paz reinó de nuevo o en la tierra. Vaya, ahora es... Oye, vamos al siguiente escenario. Si no logran hacer la fusión, no podrán derrotar a Majin Buu. Yo solo derroté a ese tonto de ser. Sí, ya lo sé, Satan. Nadie es tan fuerte como yo. Sin embargo, tuviste mala suerte al comarte conmigo. Pero qué dices, no te pongas así. Si peleamos todos juntos, seguramente le ganaremos a Majin Buu. ¿Qué te parece mi idea? Muchachos inmaduros, esto no es un juego. Aún no han comprendido lo peligroso que puede ser. ¿Qué creen? ¿Qué son las artes marciales que deberán disfrutarlas? Yo mismo me encargaré de derrotar a ese monstruo. Yo les demostraré a todos que utiliza trucos. Solamente se la pasan usando trucos muy estúpidos. ¡Ya podemos comenzar con la pelea! El supremo Kaiyo-sama ha dejado solos a Goku y a Vegeta para que sostenga este combate. Y Vegeta se ha revelado a las órdenes que le dio Babidi por ese orgullo tan grande que lo caracteriza. Vegeta contra Goku apenas está a punto de comenzar una pelea decisiva que quedará en la historia. Nadie podrá detener. No quiero darle mi energía a Majin Buu. Quiero terminar con esto peleando con mi máximo poder. Serás divertido. Muéstrame los resultados del entrenamiento en el otro mundo. ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Yiil ganará! ¡La batalla comienza! ¡Yo solo! ¡Quería regresar a la carrera antes! ¡Ahora verás! ¡Quería ser ese dinincoel y desdianado al que no le importa nada! ¡Y quería tener una batalla perfecta! ¡Ahora verás! ¡No me sentía repugnante! ¡Sin darme cuenta porque poco a poco fui formando parte de ustedes y teniendo la vida ordinaria de mi heredad! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Ahora verás! ¡Uy! ¡Bien! ¿Estás seguro de lo que estás diciendo, Vegeta? ¡Insecto! ¡No puede ser! No quiero darle mi energía a Majin Fu. Quiero terminar con esto, peleando con mi máximo poder. ¡Ah! ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡Lleva su máximo poder! ¡Ajá! ¡Va a salir! ¡Majin Fu saldrá ya! ¡Espera, Vegeta! ¡Espera! ¡Es un ki! Apareció un ki muy grande y poderoso. ¡Finalmente ha nacido Majin Fu! ¡No me interesa! ¡No tiene nada que ver con nuestra pelea! ¡Escúchame! ¡Ese tonto va a matar a todos! ¡También a Pulma y a mi hijo Trump! ¡Ah! ¡Ya cállate! ¡No me interesa lo que me está haciendo! ¡No destruí a mi alma a mí ni para olvidarme de tu gran velocidad! ¡No me interesa! ¡No te distan! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡No me interesa! ¡Ese equipo, pues aún no has tenido con respecto de tu alma. ¡Al diablo, Vegeta! ¡Vegueta, se supone que tú eres un guerrero muy orgulloso! La pelea ha terminado. ¡Rayos! ¡Vegueta, no tenías que hacer eso! ¡Vegueta, no tenías que hacer eso! ¡Vaya, pero qué sorpresa! ¡Esos jóvenes desconocidos están peleando contra ese monstruo!